Me encuentro en una plantación de plátano que ha sido ya abonado, bueno, si le aplicaba el corrector, seguro, seguro que estos suelos también son ácidos, si le aplicaba la dolomita. Y aquí, esta es una plantación que ya se ha cosechado, se está cosechando ya la primera cosecha, es decir, es un plátano tierno, el primer al, acá está la madre que se ha sembrado. Ya ha sido cosechado y se está dejando todos los suelos para manejarlo, hay tres suelos grandes y hay brotes tiernos, brotes tiernos, a estos, a todos los suelos se le va a manejar, manejamos hasta siete o ocho, o ocho suelos, dependiendo de la ubicación de cada, de cada suelo. Por ejemplo, aquí hay dos suelos en este intermedio, estos dos suelos van a salir porque están mal ubicados, muy apresionados, de tal manera que va a quedar, va a quedar esto, estos tres van a quedar. Seguimos dando la vuelta, va a quedar esto, seguimos dando la vuelta, va a quedar esto y va a quedar este, este grande. Si nos pasamos a otra, a otra, a otra fila, pues aquí van a quedar estos tres grandes, ni vuelta a quedarle, va a quedar ese pequeño. Seguimos dando la vuelta y aquí van a quedar este de acá, este pequeño va a salir, va a salir también y aquí hay dos juntos también y el pequeño va a salir. Y hay otro más pequeño, este de acá, también va a salir, de tal manera que van a quedar uno, dos, tres, aquí van a quedar cinco, seis van a quedar acá. Ya así, sucesivamente. Aquí, por ejemplo, hay cuatro hijuelos bien definidos. A ver, ya en menos de un mes sale este racimo y quedarán los cuatro hijuelos grandes y este pequeño, serían cinco. Vamos aquí al costado, como están aquí, aquí ya ha sido cosechado, ahí está el tronco madre que ha sido cortado ya, ha sido cosechado. Aquí van a quedar este grande, este pequeño, estos dos medianos, serían cuatro. Va a quedar este más grande, serían cinco. Y aquí hay dos que van a quedar, serían siete. Van a quedar siete hijuelos. Y así sucesivamente. Aquí van a quedar, es fácil identificar cuál va a quedar o cuál debe salir. Aquí queda esto, va a quedar esto, queda este grande. Aquí hay dos pequeños, uno va a salir, el más pequeño va a salir. Queda esto, queda esto y queda esto. Tendríamos tres, cuatro, tendríamos siete. Siete hijuelos que van a quedar ahí. Y así sucesivamente, pues es la forma, es una de las tantas formas de cómo manejar plátano. Esto es un primeral. Es un primeral. Aquí vemos las malezas están muy bien controladas. Aquí tenemos tres. Uno, dos, tres. Seguimos dando la vuelta. Cuatro, eso va a quedar. Y acá, este acá, este también va a quedar. Cinco. Cinco, pero aquí hay más. Va a quedar esto, serían seis. Y aquí hay dos pequeños, dos pequeños. Bueno, veremos si salen los dos o queda uno. Estamos en orden. No hay por qué saltearnos ni escogiendo nada. Aquí ya se cosechó. Aquí se cosechó. Ahí está el tronco madre que fue. Dejamos esto porque todavía esto tiene agua con nutrientes y sigue alimentando a todos los hijuelos. Y por supuesto se le ayuda. Ya se le ha encalado. Se le ha aplicado la dolomita. Esta dolomita, pues, se le ha adquirido en la empresa Industria Agroecológica Tocachesac. Es la que vende su dolomita, que está catalogado, calificado o considerado como la mejor dolomita del Perú. Tenemos acá un hijuelo, dos hijuelos, tres hijuelos, cuatro hijuelos, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Pero aquí esto va a salir porque va a estar muy aprisionado. Va a salir. Y este de aquí, que también va a crecer recontra aprisionado. Entonces va a salir también esto. Va a salir. Y va a quedar esto. Tenemos aquí dos, cuatro, cinco. Y aquí al otro lado, seis, siete, ocho. Van a quedar ocho hijuelos. Es lo que les comento. Es lo que siempre les manifiesto. Manejamos hasta siete o ocho hijuelos. Por cepa, digámoslo así. ¿No? Y así sucesivamente. De tal manera que, pues, al productor les hará bastante favorable, bastante rentable. ¿No? Porque las cosechas van a ser con mucha frecuencia, muy continuas. Las cosechas más adelante, cuando los hijuelos ya estén más desarrollados, las cosechas van a ser, en algunos casos, cada diez días. En algunos casos va a ser, digamos, semanal. Así es, amigos oyentes, amigos televidentes. Es lo que podemos comentarles. Y ya ha pasado dos semanas de lo que se ha aplicado la dolomita. Como no llueve, estamos en pleno verano, todavía podemos ver parte de la dolomita. Si no ya estuviera ya filtrado, penetrado en el suelo. Aquí vemos, por ejemplo, un hijuelo, dos hijuelos, tres, cuatro, cinco, seis. Hay más pequeños. Esos pequeños van a salir. En el caso del que está ahí, el que está ahí también. Esos dos. Es decir, esto, con esto va a salir. Y aquí hay un hermoso que está apareciendo. Y eso va a quedar para más adelante. Cuando esto ya está grandecito, este racimo, seguro que este hijuelo va a estar ya con racimos. Y esto ya ha sido cosechado. Esto ha sido cosechado. Acá está el tronco madre. Lo podemos ver ahí. Bien alto, se le da el corte.